Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net Nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en el video pasado en que íbamos a comenzar con lo que era entonces nuestra capa de acceso a datos Ya habíamos terminado lo que eran las entidades para el mapeamiento Aquí en la parte de cliente, fecha registro, vámonos un momentico acá a la tabla Y vemos aquí que fecha registro es DateTime Entonces para ser un tipo compatible vamos a colocarle aquí DateTime también DateTime, perfecto Lo subimos y aquí DateTime Bien Ahora si nos vamos a la solución Le añadimos un nuevo proyecto Este nuevo proyecto va a ser en VisualBasic Windows y va a ser nuevamente una librería de clases Que vamos a llamar clientes.dal Data Access Layer Capa de acceso a datos Le damos ok Y aquí tenemos clientes.dal El próximo paso es cambiarle el nombre acá a la clase Como esta va a ser nuestra clase básica La renombramos Y la llamamos Clasebasebase.dau.bb Él me pregunta aquí Que al renombrar un archivo También debemos ejecutar el renombramiento en este proyecto a todas las referencias al código Al elemento de código class1 Vamos a decirle que sí Y él cambia aquí el nombre a clasebase.dal Vamos a añadir ahora Aquí a clientes.dal Una referencia .net A System Data Aquí lo tenemos Le damos ok Y ya tenemos la referencia A System Data Quiere decir Que aquí arriba Entonces podemos colocar Un Imports System Punto Data Punto SQL Client Bien Ahora nos vamos acá Con el tipo de clase Que vamos a utilizar Como necesitamos que esta clase sea obligatoriamente heredada Public y class Entonces Entre public y class Vamos a colocar lo siguiente Must Inherit Inherit Aquí esta Bien ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ir guardando Vamos a crearnos entonces un método Protegido Que va a ser Solamente utilizado Por aquellos a quienes se hereden a clase base dado Como es protegido Es protected Va a ser una función Porque Va a devolver un valor Obtener Conexión Conexión As SQL Conexión Perfecto Voy a crearme Una variable Que voy a llamar Dim Ocon Ocon As SQL Connection En Ocon Es que voy a Colocar el Punto ConnectionString Igual Comilla 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 Y por último voy a retornar El valor De Ocon Perfecto Grabo acá Me faltaría El ConnectionString Como tal Para no ser Vacío Bueno Vámonos acá Al Server Explorer Vamos a crearnos una Añadir una conexión Aquí puedes Escoger Microsoft SQL Server Él te va a colocar A SQL Server Client Y vamos a utilizar Este Net Framework Data Provider For SQL Server Le damos Ok Vamos a conectarnos Aquí con el Servidor En este Caso Vamos a cerrar Acá Nuestro SQL Server Y lo voy a abrir Nuevamente Para tomarme Acá Esta referencia Que veis acá El nombre Del servidor La copia La coloco Acá Escojo El nombre De la base De datos Aquí está Se llamaría Clientes Hago el test De la conexión Test de la conexión Con éxito Y le doy Ok Y tenemos Entonces Una conexión Javier Guión PC Slash SQL Express Clientes Punto DBO Entonces veis Aquí me voy a ir Con el botoncito A propiedades Y aquí Me voy a utilizar Al connection Stream Aquí lo veo Mira bien Que es lo que hago Me copio Todo esto Control C Y lo paso Para acá Como mi Connection Stream Listo Grabo Aquí me sigue saliendo Subrayado Ok Correcto Aquí me faltó Colocarle As new Perfecto Ahora si Bien Entonces teniendo acá La parte de la conexión Lista Vamos a crearnos Una nueva clase Para comenzar Con Los Datos Con el manejo De datos La clase La vamos a llamar Clientes DAU La añadimos Al proyecto Y quedamos Listos Para Comenzar a trabajar Con ella A partir Del video Número 5 De este curso Te mando un abrazo Cibernauta Y nos veremos En el video Siguiente De este Curso De programación Con Visual Basic Punto Net Hasta entonces Lo‑ En el video En el video